Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí que grabo estas zonas efemérides para hoy 15 de mayo aquí en el PBO a través de Willacks y los 91.9 FM de PBO Radio. ¡Empezamos! Hoy es Día Internacional de la Familia, gracias a una resolución de la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Les cuento. El Día Internacional de la Familia fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47.237 del 20 de septiembre del año 1993 con el objetivo de aumentar el grado de concientización acerca de los temas relacionados con la familia y fomentar los lazos justamente familiares. A través de esta celebración anual, cada 15 de mayo se debe reflejar la importancia que la comunidad internacional otorga a las familias como unidades básicas de la sociedad, así como su preocupación en cuanto a su situación en todo el mundo. En las efemérides históricas, un día como hoy nace María Reich, matemática y arqueóloga alemana. Nació en el año 1903 y brindó su vida a las líneas de Nazca, acá en el Perú. Les cuento. María Reich, matemática y arqueóloga alemana, nació en el año 1903, un día como hoy. Ella nace en Dresde, Alemania, y llegó al Perú en el año 1932. Dedicó su vida a estudiar las líneas de Nazca. Su nombre de pila es Victoria María Reich Neumann o María Reich, como les digo, nació en Dresde cuando Alemania era un imperio en el año 1903. Arqueóloga, matemática, germano-peruana finalmente, celebre por sus investigaciones. Fue llamada la Dama de la Pampa por sus contribuciones a las líneas de Nazca. En las efemérides musicales, un día como hoy, fallece Manolo Galván, cantante español. Manolo Galván fallece en el año 2003. El mundo es un pobre poema, decía Manolo Galván. Estoy de acuerdo con Manolo Galván. Empecemos. Manolo Galván nació en España un 13 de marzo de 1947. Falleció en Argentina un 15 de mayo de 2013. Fue un cantante y compositor español africado, como les cuento, en Argentina. Grabó alrededor de 40 discos con temas como Poema El Alma, Deja de Llorar, Te quise, te quiero y te querré. Ese es un clásicaso. Hijo de ramera, ¿por qué te marchas, abuelo? Solo pienso en ti. Suspiro de amante, entre otras. Triunfó en 19 festivales en España y participó varias veces en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, lo que lo hizo que gozara de gran popularidad también en Chile. En el año 2006, Manolo Galván inició su despedida de los escenarios luego de 40 años de carrera. Falleció el 15 de mayo de 2013, a los 66 años de edad, a causa de un enfisema pulmonar en un sanatorio de la citada localidad de Bellavista, en las afueras de Buenos Aires, de acuerdo a su voluntad. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar. Y un día como hoy, en el año 2010, el cantante de Zodestéreo, ex cantante en ese momento de Zodestéreo, Gustavo Cerati, sufre una isquemia cerebral. Esto pasó el 15 de mayo del año 2010. Él sufre este problema en el cerebro y de ahí jamás se levantó durante cuatro años. Y esto pasó en un concierto que realizó Gustavo Cerati el 15 de mayo del año 2010 en Venezuela. El cantante sufrió este accidente cerebrovascular que lo mantuvo en coma hasta su fallecimiento el 4 de septiembre del año 2014. Cerati estaba realizando un recital en el marco de la gira Fuerza Natural y luego de esto sufrió este accidente que lo mantuvo cuatro años en coma. Finalmente falleció el 4 de septiembre del año 2014 y murió de esta manera la leyenda de Gustavo Cerati y también de Zodestéreo. Estas fueron las efemeris para hoy 15 de mayo. Dejen sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chau.